El 2 de febrero, Carlos Neira, abogado de Alberto González, se pone en contacto con el fiscal, admite los hechos y pide llegar a un acuerdo con la Fiscalía para pagar la deuda Hacienda. Poco después, el fiscal responde abriendo la puerta a un pacto, pero aún así presenta la denuncia en el juzgado. El 12 de marzo, el fiscal, de nuevo, responde al abogado con un correo. Dice que no habrá problema en llegar a un acuerdo si él y su cliente lo estiman posible. Ayer Ayuso aseguró que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Hoy, en la Asamblea de Madrid, la oposición ha usado los correos entre el fiscal y el abogado de su pareja para llamarla mentirosa. Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio. Están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Y vuelve a insistir en que detrás de todo está el presidente del gobierno. Le agradezco mucho a Pedro Sánchez su intención de destruirme lo personal para tapar la corrupción de su gobierno y de esta ley de amnistía. Pero es él el que tiene que dar muchas explicaciones y creo que es el verdadero protagonista del día. Desde el gobierno piden un día más que se marche. Yo creo que la señora Ayuso mintió. Tiene que dimitir hoy mismo. Mientras el PP nacional defiende a una de sus líderes territoriales con más peso, pero creen que van a por ella. Hoy se pronuncian también desde el PP andaluz. Cargan contra aquellos que se lucraron en plena pandemia. Imputarle a la presidenta de Madrid supuestos delitos permanentemente en su entorno sin ningún tipo de prueba ni demostración me parece, pues lógicamente, una actitud muy baja. Pero desvinculan Ayuso de cualquier irregularidad. Gracias.